El candidato al Parlamento de Ucrania que se presenta como Darth Vader, el malvado personaje de la saga Star Wars, ha hecho llorar a los niños de Kiev durante su paseo por la ciudad. Su partido Internet concurre a las elecciones del 26 de octubre. El representante de la parte oscura de la fuerza, el candidato al Parlamento ucraniano registrado como Darth Vader se ha dado un paseo por la ciudad de Kiev flanqueado por su comitiva de soldados imperiales, Stormtroopers, informa Rianovosti. El candidato a la vercor narrada fue registrado en la Comisión Central Electoral de Ucrania junto con otros representantes del partido Internet, incluyendo Yoda, Padme Amidala, Chewbacca y Palpatine. Darth Vader, que se desplazó por la ciudad en una furgoneta negra envuelta en baradas de humo y fuego, habló con las personas de la calle, y mientras los niños más pequeños rompían a llorar al verlo, los adolescentes se sacaban selfies con el candidato. Pese a que el sitio web oficial lo presenta como un candidato con el rostro humana, la cara del icono de Star Wars es bastante enigmático. En calidad de líder del partido Internet, Darth Vader promete transformar el sistema de gobierno en un negobierno, suministrando los servicios para los ciudadanos por medio de Internet, terminales electrónicos y móviles.